La oración a San Francisco de Asís que cambiará tu vida. ¿Estás listo para sentir la energía divina de San Francisco de Asís en tu vida? Acompáñame en esta oración y descubre cómo puedes alcanzar una vida llena de significado y propósito. Así que no esperes más, prepárate para cambiar tu vida con esta oración poderosa a San Francisco de Asís. Comencemos. Oh, San Francisco de Asís, modelo de sencillez y humildad, te pedimos que nos guies en nuestro camino hacia Dios. Tu amor por la creación y los más necesitados nos inspira a ser mejores personas y amar más profundamente. Ayúdanos a ver la belleza en todo lo que nos rodea y a tratar a los demás con compasión y misericordia. Enséñanos a vivir una vida simple y significativa y a encontrar la paz y la alegría en la presencia de Dios. Que tu ejemplo nos motive a seguir siempre adelante en la fe y en el amor. Amén.